A ver, que le vea la cariña. A ver, acércate tú con el hermano. ¡Ay, qué cuajarón! ¡Ay, qué bonito! Mira. ¡Hola, tontillo! A ver, soltarlo un poquillo así andan. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, qué cara! Mira, mira el rabillo. Mira el rabito. Mira los dos rabitos. ¡Hola! ¡Tú no! ¡Hola, bonita! A ver, hazle algo con las pelotillas, Juan. ¡Sí! Y es algo con las pelotillas. Sí. ¡Bien! ¿Voy a hacerlo ahora? ¡Yo me compro! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.